El modelo didáctico de la UTPL pretende potenciar en sus docentes y estudiantes el espíritu investigativo por medio de la realización de diversos proyectos que vayan en torno a su campo académico. En el presente ciclo, se llevaron a cabo un total de 33 propuestas de proyectos de innovación. Dentro de la línea estratégica Buenas Prácticas e Innovación Tecnológica como apoyo para el aprendizaje para proyectos que usan herramientas tecnológicas, encontramos cuatro propuestas correspondientes al área socio-humanística. El desafío de la educación híbrida, herramientas que generan interacción y mantienen la concentración en el aula. El modelo de enseñanza híbrido se ve frente a la necesidad de implementar recursos tecnológicos que potencien las capacidades del estudiante, esto por medio de una metodología aplicada a la virtualidad. Uso de workspace virtuales para fomentar el trabajo colaborativo en la enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera a nivel de grado y posgrado. Este proyecto busca fusionar el uso de las TIC y el trabajo colaborativo en la enseñanza de idiomas y así fomentar un aprendizaje activo por medio del workspace. Las nuevas tendencias de derecho y su vinculación con los ODS a través de entornos virtuales simulados. La propuesta se basa en el derecho como ciencia para poder dar respuesta a conflictos en contextos reales y así lograr que el estudiante responda de mejor manera en su ambiente laboral. Soporte tecnológico educativo de simulaciones en administración de justicia. Esta propuesta se muestra como un soporte tecnológico el cual busca consolidar los conocimientos de los futuros profesionales en derecho simulando actividades de diversos trámites jurídicos. Es así que los docentes y estudiantes UTPL se sustentan en las TIC como método de enseñanza eficazes.